Hay que reconocer que es una primera señal positiva. Desde hace varios meses, el PRD en las cámaras del Congreso ha venido planteando la necesidad de una revisión de la estrategia de guerra contra el narco. Para ser mucho más efectivos, menos espectaculares y ponerle plazo muy preciso al retiro del ejército para ser sustituido por las fuerzas policiacas. Este anuncio de un retiro paulatino del ejército de Ciudad Juárez para ser sustituido por Policía Federal es un primer paso que hay que reconocer como importante y en el rumbo correcto. Efectivamente, se ha venido capacitando a grupos de élite de la Policía Federal y de la Marina. El grupo que dio el golpe en Cuernavaca, con uno de los campos más importantes del país, fue un grupo especializado, capacitado para acciones de esta naturaleza. Y me parece que hay que reconocer que si se profundizara en decisiones como la de Ciudad Juárez y la Policía Federal empieza a tomar en sus manos el combate como lo señala la ley, se habrá avanzado ya en un rumbo adecuado y en el rumbo correcto, como insisto. Por lo tanto, le doy la bienvenida a esta decisión, que espero sea la primera de varias que permita que el ejército se le proteja de este desgaste enorme que durante tres años ha sufrido y que el ejército se consente en tareas como las que le señala la ley y que sean las policías federales reforzadas, capacitadas, mejoradas en todos los sentidos, los que tomen en sus manos el combate directo contra el crimen organizado, con una estrategia integral, como lo hemos dicho. No solamente policías, no solamente balaceras, no solamente detenciones de capos de manera espectacular, aunque también implica eso, se requieren otras medidas más. A tres años de iniciar esta guerra, usted percibe que hay un avance en la represión de las policías, en que sean más eficientes a nivel local y federal. Bueno, observo que se ha utilizado este tiempo para la capacitación, para el fortalecimiento, para la depuración.